Por ahí no sé si se ve al Iván de pequeñito camuflado entre unos biombos Por aquí vemos a su colega también cubriendo detrás de los biombos Se ha visto una liebre por ahí correr A ver ese zoom Ahí se ve al Iván Yeah Han disparado a uno, se ve Este ha visto muchos galos Dutif Mira, mira, corriendo una liebre de que se esconde No sé ya dónde está mi novio Todos son igual Siguen ahí, son unos putosetas Aquí va el Nazaretos Perdiendo aire Ahí se va, abandona ya, derrotado Y aquí vemos a la superchicha tomando el sol Se oyen muchas petardadas La banderita sigue ahí Ya no veo a nadie Aquí en Nazaretos perdiendo aire Idea que me pego fuego Tengo que ir Se ha cargado el arma Increíble Pierde gas Pierde gas, pierde gas Me da calor Chavales, es el infierno Nada Nada Vente, se me ha ocurrido a mí Te ha matado tu marido Ha muerto mi marido Viene por ahí derrotado Un saludito Te han derrotado Te han derrotado, Iván En toda la cabeza Punto amarillo Señale usted Y veamos cómo le han tintado unas mechitas Se va derrotado Aquí llega su contrincante Pero si no es pa' tanto, chicha ¿Qué decís? Te voy a enamorar Cansando Y aquí paramos este vídeo Tan de setas Que poco impresiona ¡Gracias!